Ok, muy bien. Oiga, una duda. Sí, dígame. El cerdo viene solo. Creí que venía con usted. Es mi marido. Ya nos llevamos así. Mira, llegamos a la mera hora. Qué rico. ¿Un taquito compere? Híjole. Yo sí, a ver. Me lo he hecho. Aquí está bueno. Cómo no. No, no, muchas gracias. Soy vegetariana, compadre. Sí, se ve que le encanta la verdura.